Pero antes de irnos y culminar con esta entrevista, ¿qué tú tienes que decirle a esos compañeros del Partido Revolucionario Moderno que te están mirando ahora por tómalo en la tarde? Que tengan confianza en los cambios que se va a experimentar aquí en la provincia ahora a partir de esta convención. Que nosotros no le vamos a dar la espalda, que vamos a seguir acompañándolo. Que vamos a fortalecer el partido, que tenemos el reto de mejorar toda la estructura partidaria para nosotros poder nuevamente, así como dice la Constitución de la República, mantenernos en la dirección y en la conducción del Estado y que tengan la garantía de que yo seré un presidente cercano a la base, cercano a la dirigencia, comprometido con el ingreso, la permanencia y el avance de los dirigentes en la estructura partidaria. Y que a partir de esta convención, todos los dirigentes tendrán un espacio en la nueva dirección de la provincia de Santo Domingo.